Con NavegaMax podés navegar dejando las preocupaciones atrás. Te ofrecemos las mejores opciones de cobertura a medida. Robo o pérdida total de la embarcación. Responsabilidad civil hacia terceros. Averías particulares por incendio. Daños por temporal e inundación. Gastos derivados por salvamento y asistencia, entre otros. Para soltar amarras bien seguro, contá con NavegaMax. Sancor Seguros. Tranquilidad. Estés donde estés.